Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco particular, concretamente de la Nintendo Switch, y lo que quiero hacer es probar el juego control Cloud Version, ¿de acuerdo? Todo va, parece ser, a la nube, pero yo sinceramente prefiero jugarlos instalados en la máquina, porque no siempre puedes disponer de internet, sobre todo en una consola portátil como la Switch, ¿vale? Así que hoy vamos a probar la versión de Control Cloud Version, ¿vale? Yo no la tengo comprada, pero hay una demo que podemos jugar un ratito y así podemos ver qué tal va la versión Cloud, ¿vale? Comentaros que yo tengo el dock de la Nintendo Switch, lo tengo al lado del router, así que en principio no debería haber problema por la conexión, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tal nos va. No va a ser un vídeo excesivamente largo ni nada, vamos a empezar el juego, lo único que quiero es eso, a ver cómo se comporta la versión Cloud de Control. Perfecto, aquí nos dice, pues, que podemos jugar el juego gratis durante un tiempo limitado, así que vamos a aceptarlo, ahí estamos, y vale, tenemos dos opciones, jugar la versión de prueba con rendimiento mejorado y con gráficos mejorados. No sé, no sé, vamos a coger los gráficos mejorados, a ver qué tal nos va. Como digo, lo tengo cerca del router, así que vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, vamos a ver qué nos permiten las opciones, la jugabilidad, los controles, el sonido pantalla. No nos permiten modificar nada de gráficos, ¿vale? Así que vamos con una nueva partida. El brillo yo creo que está ahí bien. Español, español. Venga, vamos a poner los subtítulos porque siempre es bueno para todas aquellas personas, pues, que lo necesiten, ¿de acuerdo? Voy a intentar dejar las pantallas de carga, ¿vale? Voy a intentar dejar la pantalla de carga para que veamos, ¿no? Cuánto, cuánto tarda, qué es lo que no tarda, cuánto carga... Vale. De momento veo que los gráficos sí que... Sé que a veces he pasado de ti. Dejan un poquito de que desear, ¿vale? Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Vale, ¿hay algún que otro tironcillo? Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa, la de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Vale, se nota que le cuesta trabajo, ¿vale? Ahí en esa transición. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Vale, los gráficos... Como digo, dejan un poquito que desear para este juego que es... Un icono, ¿no? De esta generación. Vamos a ver. Hola. Vale, perfecto. Ya podemos movernos nosotros. La verdad es que... La verdad es que no va... No va muy fino, ¿vale? De acuerdo, vamos... No va muy fino. A ver. Es jugable, ¿de acuerdo? Es jugable, pero... Luego de la cosa, no sé si... Vale, esto es para ajustar la cámara, ¿vale? Perfecto. Ya te digo... Tengo ya mis dudas porque no se ve... No se ve como... También como se podría ver, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a hacer una prueba. Vamos a salir y vamos a entrar de nuevo. Y vamos a ver si podemos jugar con la opción de rendimiento. Vamos a avanzar un poco. Si hace falta, creamos luego otra partida. De acuerdo. Aquí... Vale. Se ha abierto la puerta sola. No tenemos ninguna linterna, nada. Un momentito porque quiero ver... Ah, sí. Quiero ver... La sensibilidad, ¿vale? De... Perdón. Me he salido. Estoy acostumbrado a... Ay, nueva partida. No, creo que le he dado nueva partida. Vale. Ahí. Eh... Opciones... La jugabilidad. Los controles. Eh... No, aquí en jugabilidad. Sensibilidad. Vale. Eh... Vertical. Horizontal. La vamos a bajar un poquito, ¿vale? La vamos a bajar a 30. Y la sensibilidad... Para el apuntado la vamos a bajar un momentito a 40. Es que... Mueve... Vertical. Vale. Eh... Este la vamos a bajar también a 40 porque estoy... Vale. Eh... Perfecto. Vale. Por... Ahora sí, ¿vale? Giraba mucho el... El mando con el que lo estoy jugando, ¿vale? A ver. Eh... Jugable. Jugable es... Pero fijaos... Eh... No sé si podéis ver que... A veces queda como un rastro... De la persona... Y me imagino pues que eso es por... Por ser la versión cloud, ¿no? Vamos a ver... Buah... Aquí me ha pegado un tirón... Que lo flipas. Vale. Vamos a ver si... Aquí se supone que hay algo, ¿no? Si no... No tendría sentido... No tendría sentido... Nada de esto... Vale. A veces... Como que tarda un poquito en responder... Eh... El control, ¿vale? Buah... Buah, chaval. Estaba... No. Terrible, terrible. Eh... Vamos... Estaba subiendo para arriba y de repente... He bajado sin quererlo... ¿Vale? Mmm... No. Definitivamente... Al menos con... Eh... La versión wifi... Que tengo yo ahora... Y como os comento... Estoy muy cerca... Del... Del router, ¿vale? Esto que es investigación... Registros... Abrir los conexionables... Vale, ahí parece ser cerrado... Eh... Recursos... Misiones... Coleccionales... Vale, pues tenemos esto por aquí... Que... Bueno... No es el... El objetivo... Del vídeo... Así que vamos a continuar... Solo cojamos... Estoy... Estoy pulsando ahora... Este sello... Lo vi... Hace mucho tiempo... Lo sigo viendo en mis sueños... No sé si Jesse debería mover los labios... Cuando habla, ¿vale? No lo he jugado a la versión de... De PC, ¿de acuerdo? Vale, si pulsamos... Sprintamos... Buah... Y sprintar le cuesta... La misma vida a tronco... Vale, y eso que ahora mismo... No tenemos enemigos, ¿eh? Vale, perfecto... Vamos a ver... Podríamos ir por aquí... O podríamos ir... Por aquí... Como digo... Los gráficos, por ejemplo... De las paredes... Dejan muchísimo que desear... Vamos a ver que esto... Parece que es un baño... Vale... No sé si... Aquí se abra... Y... No... Aparentemente... Aquí no hay... No hay nada, ¿vale? Me gusta que en los videojuegos... Se abre la puerta... Agencia Federal de Control... Llevo años buscando algo... Que tenía delante de mis narices... Vale, no sé si... Aquí... No, no hay ninguna puerta... Eh... Ok... 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 Eh... La verdad... Intento jugar lo mejor que puedo... Pero a veces es que no... Vale... No... No va del todo bien... El control, ¿vale? Mira, mira, mira... Bueno, pues aquí en las zonas oscuras... Pues como que no hay mucha... Mucha información... No hay mucho problema... Hola... Vale... Hay un pavo por aquí... Que no sé dónde está... Vale, aquí está... Eh... Perdona... Eres tú... Has venido por el trabajo... Ayudante del conserje... Tienes que ir a la entrevista... Ve por ahí hasta el ascensor... Gracias... El ascensor... Por ahí... Entendido... Muy bien... Por cierto... Yo soy Ahti... El conserje... Trabajarás para mí... Puedes decir... Que vas de mi parte... Si no te contratan... Nin Johan on Helveti... El trabajo está en el aire... Los encontrarás detrás de la sauna... Humalauta... He tenido suficientes turnos de noche sola... Como para saber... Vale... Eh... La versión de prueba ha terminado... Eh... Así que vamos a ir al portal... Vale... Eh... Vale... Vamos a ver si... Me deja... Empezar una versión... Qué pena... Oye... Qué pena que se me haya acabado el cría... Que podía jugar un poquito más... Eh... Vamos a ver si nos deja jugar la versión... De rendimiento... ¿De acuerdo? Vale... El juego pesa... Si no recuerdo mal... Era 98 MB... Vale... Y todo lo demás... Pues... Es... Online... Vale... Eh... Vamos a... Jugar... La versión de rendimiento mejorado... A ver si funciona... Vale... Vale... Igual... Como os decía... Voy a intentar... No quitar... Ninguna... Eh... Pantalla de carga... Porque me parece algo... Importante... Mira... Ahí nos muestra... La... No mostraba la... La señal... ¿No? De... De... La calidad de la wifi... Ya os digo... Está al lado... Está... No está ni a medio metro... El router de... De la consola... Vamos a ver qué tal va esta... Esta versión... La versión mejorada... La versión de... Gráfico mejorado... La verdad... No me parece... No me parece... Muy buena... Porque de gráfico mejorado... No tenía nada... Vale... Vamos a comenzar la partida... Vale... Ponemos los subtítulos... Y comenzamos... De gráfico mejorado... No tenía nada... La verdad... Los gráficos... No... Es que no... Eh... No se ve bien... La verdad... Y... Si a eso le sumas... Que... A veces... Pues va a trompicones... Y que... En ocasiones... El control... No es lo suficientemente bueno... Esto va a ser raro de narices... Pues... Por lo menos... La versión de... La mejora de gráficos... No... No interesa... Vale... Vamos a ver esta... Por si acaso... La conexión que tengo... Eh... No es mala... Vale... Es... Fibra... Óptica... Así que... Y me va fenomenal... Siempre me alegro de oír tu voz... Es solo que me emociono... Y muchas veces... Para nada... Ahora mismo así a bote pronto... No veo mucha diferencia de gráficos... De una a la otra... Vale... Igualmente va como... A pasito... A pasito... A pasito... Parece que... Que le cuesta un poco... Miramos al póster... Y creemos que ese es... Todo nuestro mundo... La sala... Y ese póster... La imagen es bonita... Paisajes... O un famoso... Como en la peli esa... La de la cárcel... La de la cárcel... ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda... La imagen... La imagen depende de quien la mira... Puede ser hermosa... O fea... Trágica o triste... Casi hipnótica... Casi hipnótica... Pero es mentira... Algo para distraernos... De la verdad... Nos mienten... Nos mentimos... La sala no es el mundo... El mundo es mucho más grande y raro... Vale, ahí podéis ver... Lo gráfico, ¿no? Hay un agujero... Tras el póster... Que lleva al mundo real... Todos nos sentimos seguros... En esa sala... Vale, aquí ha dado un poquito menos de trompicones... Que la versión anterior... Eso sí es verdad... A veces algo sale de ahí detrás... La puerta... Por ejemplo, del fondo al cerrarse... No ha pegado un tirón... La vez anterior dio un tirón... Vale... Eh... Si se notan los gráficos un poquito... Vale... Pero si... Permite jugar... Pues la verdad es que merece la pena... Eh... Vale, ahí podemos ver al fondo en el suelo... Eh... La marca de las rayas... Dividiendo el suelo... Lo que sí es cierto es que ahora el control es mucho más... Eh... Giro para un lado y... Me responde... Más rápido... Eh... No sé cómo... Cómo indicaros... A ver... Eh... Vamos a ver... Cómo puedo decir... Voy a... Voy a arrancar a correr... Cuando yo avise... Y vais a ver la... Lo que tarda en responder el muñeco... Por ejemplo... Ya... ¿Habéis visto? Me paro... Ya... ¿Habéis visto? A ver, vamos de nuevo... Ya... Tarda como... Hmm... Ahí como un medio segundo en responder... Vamos a ver... Ya... Tarda ahí un medio segundito en... En responder... Vamos allá... Pero... Sin duda... Va mejor... Que... Que la versión que... Aquí por ejemplo el personaje... El personaje se mueve mucho mejor que la versión anterior... Y lo gráfico... Aparentemente... Son muy similares... ¿Vale? Vale... Vamos a subir las escaleras... Ahora por ejemplo... Estoy subiendo... Y no me ha regresado... ¿Vale? Vale... Vamos allá... Bien... Aquí tenemos el coleccionable de antes... Por aquí creo que había otro coleccionable... ¿O no? Vale... Es lo que os digo... O sea... Es un poco... El control es un poco ortopédico... ¿Vale? Vale... Vamos a... Lo sigo viendo en mis sueños... Vamos a correr... Ok... ¿Paramos? Vale... Ok... Ya os digo... El control es un poquito... Ortopédico... Y bueno... A ver... Ahora que estamos explorando... Pues no hay problema... Pero en el momento... Vale... Por ahí hemos venido... Pues sería por aquí... En el momento en que estamos luchando... A mí me da que esto... Pues vamos a... Llevo años buscando algo... Vamos a sufrir aquí... ¿Vale? Vale... Vamos a entrar aquí... Vale... Ya te digo... Eh... A ver... No está mal... Pero... O sea... Mejora... La jugabilidad... Mejora... Con respecto al otro... Pero vamos... Hola... La noche... Y el día... Eh... Pero aquí... Podemos ver los gráficos que son... Y eso que eso no es una oscura, eh... Que no son muy buenos, ¿vale? Esas cosas... Hay que ir al conserje... Es tu... Has venido por el trabajo... Ayudante del conserje... Tienes que ir... A la entrevista... Ve por ahí... Hasta el ascensor... Gracias... El ascensor... Por ahí... Entendido... Muy bien... Por cierto... Yo soy Ahti... El conserje... Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, nin Johan non Helveti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, como el auta. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecimos raros. El conserje ATI es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. Piénsalo bien. Vale, aquí hemos tardado un poquito menos. Vale, creo que por aquí hemos venido, ¿vale? Hemos dado la vuelta. Vamos a ver qué más podemos avanzar. Vale. Pero ya os digo. Aquí. Vale, ahora mismo estoy un poco perdido, ¿vale? Porque me estoy concentrando en los gráficos, ¿de acuerdo? En los gráficos y en la jugabilidad. No sé si tenemos una linterna o algo. No me quiero parar, ¿vale? Quiero intentar mostrar todo lo que podamos. Vale. Supuestamente por aquí hemos venido. Mira, pues esto no lo hemos visto, esto es un ascensor. Vale, pues mira, aquí podemos interactuar. A ver dónde nos lleva. La celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? No. Por favor. No. No. Ignore de eso. No. Gracias por ver el video. Vale, pero sí que no puedo abrir esto, ¿vale? ¿Vamos a intentar avanzar todo lo que podamos? ¿Qué pasa? Mierda, 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 mierda... ¿Quieres que la coja? ¿El arma homicida? ¿En serio? Vale... Vale... Pues nada, hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Vamos a volver al portal, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a sacar las conclusiones. Las conclusiones son, tenemos dos modos de juego, el modo rendimiento y el modo gráfico mejorados. Yo estoy al lado del router, a mí el modo gráfico mejorado me ha ido regular, la verdad. He notado mucho el lag del control y el modo rendimiento mejorado me ha ido mejor. En ambos casos los gráficos no me han parecido para nada buenos, ¿vale? Si vas solamente por la historia, pues bueno, te puede interesar siempre que la Switch sea tu única consola. Si tienes un PC o tienes otra consola, yo personalmente te diría que te vaya directamente a por cualquiera de las otras versiones. Este, ahora, si tú solamente gustan mucho los juegos de Nintendo y tienes solamente la Switch y quieres o te gustan este tipo de juegos, pues oye, también eres libre de comprarlo y se puede disfrutar, ojo, ¿eh? Se puede jugar, por lo menos en el modo rendimiento, no me ha ido mal. También es cierto que no he podido, digamos, como que entrar en combate y no sé cómo se va a comportar, pero podríamos tratar de mejorar nuestra conexión. Yo, por ejemplo, como os digo, tengo el router muy cerca de la consola, apenas medio metro. Si bien es cierto, pues que ahí está la tele por medio, está una pared del mueble donde tengo la tele por medio, podríamos mejorarlo, ¿de acuerdo? Para que la conexión fuera mejor, por lo que va por Wi-Fi y se podría mejorar. En definitiva, si yo me lo compraría la versión para la Switch teniendo como tengo las demás consolas y el PC, mi respuesta es no, no me lo compraría aquí, la versión Cloud. Otra cosa es, por ejemplo, que estuviese la versión nativa, digamos, instalada, como por ejemplo esta de Witcher 3. The Witcher 3 me parece un juego que tiene unos gráficos tremendos y que hicieron un trabajo fenomenal publicándole la Nintendo Switch. Creo que con Control se podría haber hecho de la misma forma y a lo mejor hubieras tenido una resolución de 720, que a mí no me importa, pero lo hubieras podido jugar mucho mejor que Control. Como se ha demostrado que se puede jugar The Witcher 3 en la Switch, que sí, que tienes menos distancia de dibujado, que tienes menos resolución, que tienes menos tasa de frame, pero aquí es que tienes todo eso y además tienes peores gráficos y peor jugabilidad. Porque se nota, el lag se nota ahí como un medio segundo desde que tú mueves el joystick hasta que se mueve el muñeco, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os sirva, por si vosotros estáis contemplando la posibilidad de comprar Control en Nintendo Switch. Como digo, en conclusión, si tenéis otras plataformas, no lo compréis, no merece la pena. Creo que con un PC de gama media, ajustando los gráficos, bajando la calidad y tal, lo podéis jugar mejor que la versión Cloud de la Nintendo Switch. Y si solo tenéis la Switch y estáis seguros de que tenéis una buena conexión o medianamente buena conexión a Internet, sí que puede serviros la versión Cloud version, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!